RELUJOOOOOO RELUJOOOO RELUJOOOO RELUJ oczywiście Zaznit 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 Se volvió a la gente que venga a bailar Seguí en el ramo que se levantará La cintura está en el truco de balanzar Seguí en el compacto de sus últimas Seguí en el truco de balanzar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Báile! ¡Báile! ¡Báile la Concentración en San José Aúmez! Saludos a la gente del Colorado y mi Cajardo Mucho también... La gente de Coivango también Saludos... La gente de Lleguera, de Zaragoza también... La gente del Bull... Ahí te encargo de las fotos, soy yo, que... Se me paró el motor. Ya no tengo hasta el día de morirme en un carabalco. Lo que es la vida es insisten, quieren seguir en la barata. Pero el caballo no vuelo, ya no se va a solerar. Ya no tengo hasta el día de morirme en un carabalco. Se me paró el motor, ya no tengo hasta el día de morirme en un carabalco. Se me paró el motor, ya no tengo hasta el día de morirme en un carabalco. ¿Quieres quitar? No tengo hasta el día de morirme en un carabalco. Ya no tengo hasta el día de morirme en un carabalco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!